Los Nietos de Sinaloa Son doce rosas que hablarán por mí Los Nietos de Sinaloa En Club Sertoma de San Juanito, este viernes 16 Vivo enamorado de tus lindos ojos Y la mejor música del Grupo Centenario Preventa 90 en el lado San Francisco Taquilla 120 Los Nietos de Sinaloa Y Grupo Centenario, este viernes 16 de noviembre Club Sertoma de San Juanito No te pierdas, este sensacional baile Habrá venta de cervezas Los Nietos de Sinaloa